¿Qué es lo que hace cuando te llega un personaje a tus manos o cuando te ofrecen un personaje? ¿Qué es lo que hace que os digas, de este me puedo abrazar, de este lo puedo encargar? Creo que tiene que ver con esa vida que me hubiera gustado vivir y que no viví, lógicamente. Tengo muchísimas vidas, incluso los personajes muy malignos me gustan mucho. Esos son los que se quedan, porque obviamente no encuadran dentro de la ética o la moral convencional, y bienvenida sea, por cierto, para poder convivir en sociedad o en las relaciones humanas más cercanas. Entonces de repente que aparezca una loca completamente fuera de norma es muy atractivo. Para mí, por lo menos, yo no necesito ser la buena ni buscar aprobación. Los otros días tuve una especie de sorpresa, el domingo creo que era tarde, estaba tirada en la cama, en mi casa puse la tele y de repente estaba yo allí. Era una película horrorosa. Estaba bailando con el pelo colorado, con una mallita espantosa, y poniéndole caras a no me acuerdo quién. Y fue el recuerdo de esa chica lo que me conmovió. Porque yo sé por qué hice esas cosas y pago cash por haberlas hecho. Pero dije, qué camino más sinuoso, cuánta cornisa en este camino. Y me gustó, sentí algo bastante parecido a la compasión, al poder asumir la razón por la cual esa chica en ese momento estaba haciendo. Y entonces siento que toda esa andadura está bien, porque hoy no tengo, no me siento obligada a hacer una basura como esa película. Hice unas cuantas. El saldo es positivo, y estoy hablando solamente desde la calidad, ¿no? Sí, sí, claro. Es positivo en todo sentido, dado que hoy a mí me gusta la persona que soy. Pero son como atajos en el camino, que si uno se queda allí, es peligroso. Es que el camino del éxito también, cuando estamos hablando de una época donde tu nombre era impresionante. Estamos hablando de los 80, época de Rosa de Lejos. ¿No es también como que te estuvieran empujando permanentemente? Te empujan, te empujan y tironean. Yo cometí hasta el pecado mortal de grabar un disco, por ejemplo, porque tenés que hacer todo. ¿Por qué pecado mortal? Porque no soy buena cantante, simplemente. Ni que me hubieran propuesto ser equilibrista, que fue lo único que faltó. Porque hasta teatro de revistas me propusieron hacer, y me mandaron a Estados Unidos para el Día de la Raza, para representar a Argentina, un desastre. Si uno lo mira así, dice, ¿por qué? Y bueno, no se está siempre buscando la calidad de esa cosa con la cual después puedes mirar a la gente a la cara, ¿no? Claro. Habiendo tantas cantantes, me mandan a mí que leo mejor que canto. ¿Por qué tenía que cantar? Seguramente, si yo me paraba ahí, como lo hice en el Madison Square Garden, y en vez de cantar el día que me quieras, de manera tan pésima, hubiera leído un poema, eso yo lo hago muy bien. Claro. Pero bueno, no, había que cantar. Y me parece que hace un poquito falta, un poco más de pensamiento, más que la búsqueda desesperada de eso que vos nombraste recién, y que llaman éxito, que en realidad no lo es. Yo creo que el único éxito posible es aquel que puede tener una vida cuando uno llega a algo, no sé, razonablemente feliz. No sé. No sé.